Señores, Javier Milei ha dicho en una entrevista realizada por el famoso periodista Andrés Oppenheimer que Gustavo Petro no es más que un guerrillero asesino provocando una crisis diplomática al instante y vamos a estar reaccionando a ese gran rifirraf entre el presidente de Argentina Javier Milei y el presidente Gustavo Petro. Pero esto vendría a ser como la cuarta o quinta vez en la que Javier Milei pues le canta la tabla a Gustavo Petro y él sale llorando inmediatamente con el rabo entre las patas. Como colombiano quiero decirle a Javier Milei y al pueblo argentino que estamos con ustedes, que todo el pueblo colombiano o en su gran mayoría pensamos igual. Que lo que piensa Javier Milei al respecto del guerrillero Gustavo Petro. Así que mis aplausos. Vamos a ver lo que ha causado este discurso. Fíjense, es un breve video de una gran entrevista que le hizo Andrés Oppenheimer, periodista del periódico del medio de comunicación masivo a nivel mundial CNN, en donde nos dice lo siguiente. Escuchemos. La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. O sea, entonces, después hay otros casos que van camino a, digamos como el caso de Colombia con el señor Petro, que digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, comunista. Que bello Javier Milei, de no olvidarse de nosotros los colombianos, porque su proyecto político no se quedó solamente en la Argentina, sino que también se preocupa por todos los colombianos que clamamos todos los días por defender nuestra patria, por defender nuestro país, de las nefastas ideas comunistas, que es lo que menciona al final de su intervención, al referirse también a Gustavo Petro, que es un comunista. Sí. Bueno, simples tres palabras, ¿no? Tres palabritas, ¿no? Puedes esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. Tres palabras. Asesino, terrorista, comunista, ¿no? Asesino, terrorista y comunista. Tres palabras que fueron suficientes para que saliera de inmediato a llorar, porque eso fue lo que pasó, salió llorando. Ay, Gustavo Petro. Durante los últimos meses se la pasó atacando abiertamente a Javier Milei. Lo comparaba con Pinochet, lo llegó a comparar con Videla. Y cuando Milei le responde, sale llorando. Ay, pobrecito Gustavo Petro, así son. Así son ellos, todos los comunistas, todos estos criminales. Tiran la piedra y esconden la mano, se hacen vender como los grandes líderes. Pero cuando un verdadero líder le canta la tabla, sale llorando. Ahí demuestra que no tiene autoridad, no tiene los pantalones, no tiene lo que se requiere para ser un líder. Y a través de la Cancillería de Colombia nos dice lo siguiente. La Cancillería, en nombre del gobierno de Colombia, repudia declaraciones hechas por el señor Javier Milei, presidente de Argentina. En la entrevista al canal CNN, en las que se expresa de forma denigrante en contra del primer mandatario de los colombianos, el respetado señor Gustavo. Ay, Dios mío, o sea, yo leyendo esto, mano, me da risa. Me da risa por la vergüenza que está haciendo la Cancillería al colocar palabras como que el respetado Gustavo Petro. Nadie lo respeta en Colombia, nadie, solamente el séquito de petristas, a los cuales los tienen en este momento atornillados en algún cargo público. Ellos son los que lo aplauden como focas, pero el resto del grueso de la población colombiana se burla de Gustavo Petro, de las vergüenzas que nos hace pasar internacionalmente. Ya no nos da rabia, nos da risa, porque parece un bufón. Parece el payaso en el ámbito internacional. Y dicen de la forma denigrante en la que se refiere a nuestro honorable y respetado Gustavo Petro. Decir la verdad es ser denigrante, según ellos, ¿no? Continuamos. No es la primera vez que el señor Milley ofende al mandatario colombiano, afectando las históricas relaciones de hermandad entre Colombia y Argentina. Las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática. En este contexto, ojito con esto, el gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la embajada de Argentina en Colombia. El alcance de esta decisión se comunicará a la embajada argentina por los canales institucionales diplomáticos. Ojito que esto sea son palabras mayores. Estamos a un paso muy, pero muy pequeño de que se rompan las relaciones entre Argentina y Colombia. Todo porque a Gustavo Petro le dio el berrinche después de que Javier Milley le dijera tres palabras. Asesino, terrorista y comunista. Tres palabras para hacerlo llorar. Tres palabras para hacerlo salir llorando públicamente lágrimas de sangre. A expulsar del territorio colombiano a los diplomáticos argentinos. Pero es que, señores, lo único que le dijo fue la verdad. Javier Milley se está enfrentando contra los tiranos de la región. Especialmente contra Nicolás Maduro. Dándole protección, asilo político a seis ciudadanos venezolanos que están en este momento en la embajada de Argentina en Venezuela. Perseguidos por el régimen dictatorial y genocida de Nicolás Maduro, el cual tiene el beneplácito del guerrillero Gustavo Petro. Eso es lo que no le gusta a Petro. Javier Milley está liderando realmente una cruzada en contra de estos empobrecedores, estos miserables guerrilleros criminales, bandidos. Que empobrecen naciones, que implementan tiranías a lo largo y ancho de estas hermosas y bellas naciones. Decirle la verdad es ofenderlos. Qué bello, qué bello, señores. Pero vamos a ver la reacción nada más y nada menos que de Camilo Romero. Fíjense, aquí en pantalla lo pueden ver. El foribundo petrista nombrado por Gustavo Petro como embajador de Colombia en Argentina. Y dice así. Cero y van tres. Es mejor que cada que le pregunten a Javier Milley por Gustavo Petro responderá. Es claro que cada que le pregunten a Javier Milley por Gustavo Petro responderá con insultos. En las dos oportunidades anteriores el presidente colombiano ha preferido restarle importancia a esas ofensas. Las palabras de Milley hablan más de él que de Petro. Que le ha restado importancia. Vale la pena recordarle al señor Camilo Romero que cuando Javier Milley se refirió a Gustavo Petro por primera vez, el presidente Gustavo Petro lo mandó a llamar a él, a Camilo Romero. Salió llorando, salió con el rabo entre las patas. Eso de que lo ha ignorado, de que no le ha prestado atención, es mentira. Es pura y física mentira. Ha salido llorando, el que no le ha querido prestar atención es Milley. Cada vez que lo ha atacado, cada vez que lo relaciona con Pinochet y con Videla. Hoy el gobierno colombiano está explorando todas las medidas. Pronto se anunciarán decisiones. Esa es la forma en la que el embajador de Colombia en la Argentina se refiere del presidente Javier Milley. Vamos a ver qué más se ha dicho. Y bueno, vale la pena recalcar que Camilo Romero, pues es actualmente el embajador, está actualmente siendo y llevando adelante las banderas diplomáticas de Colombia en la Argentina. Y pues este tuit fue retuiteado por el propio Gustavo Petro. De hecho, yo quería ver, yo estaba muy pendiente de que Gustavo Petro dijera algo desde su cuenta de X por su propia boca. Pero no, lo único que ha hecho es retuitearlo. Fíjense, aquí lo podemos ver, el tuit del embajador Camilo Romero. Pero yo sí, como colombiano, le quiero decir algo al presidente Javier Milley. Y es que desde aquí le brindamos todo nuestro apoyo. Y siguiendo el principio de reciprocidad, esperamos y ojalá esto se llegara a cumplir, el presidente de Argentina, Javier Milley, expulse a todos los diplomáticos petristas que están en territorio argentino. En este caso, yo sueño con ver a Camilo Romero siendo expulsado de las tierras argentinas por el presidente Javier Milley, bien, respondiéndole con la misma fórmula a Gustavo Petro. Ah, me van a expulsar a mis diplomáticos, tranquilo, nosotros le vamos a expulsar a este petrista que les estoy mostrando en pantalla, de una. Se me va, se me van del país. No más, no más con petristas, no más con los izquierdistas, no más con los que convalidan dictaduras en la región, como lo hace Gustavo Petro con Nicolás Maduro. No más, se me van del país. Espero, ojalá, que Javier Milley expulse cuanto antes a Camilo Romero de la Argentina, de la misma forma que le expulsaron a Javier Milley los diplomáticos de aquí, de Colombia. Medida que como colombiano rechazo abiertamente, porque el primero que ha comenzado tirando la piedra ha sido Gustavo Petro, el que ha atacado a Javier Milley en primera ocasión fue Gustavo Petro, y ahorita se la da de víctima. No está para jugarle a Milley en su propia liga. No está, simplemente no está y por eso sale llorando, por eso sale con el rabo entre las patas. Por aquí Levy Rincón nos dice en su cuenta de X lo siguiente. Milley salió nuevamente a decir que Petro es un asesino terrorista, y ningún periodista de la derecha rechaza estas declaraciones. Son tan arrodillados estos higuetantas que permiten que ese señor calumnia, maltrata y perfila al presidente de su propio país. Ay, señor Levy Rincón, vale la pena aclararle que Gustavo Petro tiene en este momento un juicio político que se está adelantando en la comisión de acusaciones y en otros entes encargados. Que Gustavo Petro llegó al poder con dineros cochinos, no dicho por mí, dicho por su propio hijo. Si hay alguien que es un presidente ilegítimo, probablemente sea el presidente que él tanto dice defender. Gustavo Petro no representa, Gustavo Petro no es más que un asesino, guerrillero, terrorista y comunista. Hacia él le duela, es la verdad, y gobierna para ellos. Hacia él le duela, pero esa es la verdad. Enfrentar a los bandidos, a los criminales del socialismo del siglo XXI es principio rector, órgano rector. Es un imperativo categórico para todos aquellos que dicen defender la libertad. Es por eso que como colombiano aplaudo y me alegra profundamente las palabras acertadas del presidente de la Argentina, Javier Milei, en contra del guerrillero que tenemos como presidente actualmente en Colombia. Ser patriotas, estar en contra de Gustavo Petro. Defender mi país es estar en contra del guerrillero Gustavo Petro. Es defender la vaca por Antioquia, la vaca por las vías 4G. Es defender nuestra soberanía energética. Cosa que no quiere Gustavo Petro, entregándole esta soberanía a los grandes metacapitalistas internacionales y comprándole gasolina a Venezuela. Eso sí es ser un vendepatria, señor Levi Rincón. Ser vendepatria es que nosotros dejemos de explorar yacimientos de gas y de petróleo por tener que comprarle gasolina a PDVSA. La fábrica de corrupción más grande de Venezuela. Eso es ser un vendepatria. Vendepatria es querer entregarle y regalarle copetrol a Maduro. Eso es ser un vendepatria. Ser patriota es estar en contra del guerrillero criminal Gustavo Petro. Y por aquí nos muestran una imagen. Esta fue la reacción de todos los colombianos al ver cómo Gustavo Petro estaba siendo totalmente humillado por Javier Millet. Lloramos de felicidad. Gracias al presidente Millet por tenernos muy, pero muy en cuenta. Venezuela es verdaderamente inaudito. Lo mismo que la isla cárcel de Cuba. O sea, entonces, después hay otros casos que van camino a, digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, comunista. Está diciendo la verdad y ya salieron a llorar. Por ejemplo, David W. Raceros nos dice en su cuenta de X lo siguiente. No es un asunto de partido ni de gobierno. Como colombiano no se puede tolerar el insulto al presidente Gustavo Petro por parte de otro mandatario. Rechazamos las palabras soeses que ha utilizado en varias ocasiones el presidente Millet. respetamos y queremos al pueblo argentino, pero no se puede tolerar este tipo de insultos. Respaldamos al presidente Petro por las decisiones tomadas. El señor David Doble Rasero, el que hace parte de este nefasto gobierno de Gustavo Petro, el cual, por ejemplo, ha tenido a su familia trabajando en gobiernos anteriores y probablemente actualmente también. Pero bueno, ahí lo tenemos y veíamos a varios, a Humberto de la Calle, que, por ejemplo, muchos estaban rasgándose las vestiduras precisamente porque pues Javier Millet le había dicho la verdad. Le estaba cantando la tabla a todos los criminales en la región, Nicolás Maduro y a Gustavo Petro. A ver, ¿qué nos dice Javier Millet? Me acaba de salir un tuit, dice, mi problema con los zurdos de miércoles es un tema de valores, para ellos robar el fruto del trabajo ajeno está bien y para mí eso está mal. Ahí le hablan a Gustavo Petro probablemente, bueno, le hablarían porque esto fue publicado en el año 2017 y ahorita este tuit se está haciendo viral, fíjese, en tendencia en Colombia, gracias Millet, mire, tendencia en Colombia, Millet, Millet, presidente de Argentina, imagínese, en tendencia en Colombia en este momento, claro, porque le cantaron la tabla nada más y nada menos que al guerrillero, fíjese, Colombia te apoya Javier Millet, todo el mundo apoyando vehementemente a Javier Millet. Señores, lo dejo hasta aquí, gracias a todos los que han llegado hasta este momento del directo, recuerden dejar su like, suscribirse al canal, activar la campanita, estaremos muy pendientes de esta gran noticia porque realmente lo que está pasando entre esta disputa, serifirrafe entre Javier Millet y Gustavo Petro, pues es muy, pero muy interesante y espero le sigan dando en la cara en la jeta a Gustavo Petro como se lo merece. Y bueno señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon, allí también podrán recibir muchos beneficios como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch, serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon, así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más, así que bueno señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.